We used to be Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura En esta ocasión les traigo todos los rumores que tenemos hasta ahora Sobre el Xiaomi Mi Mix 4 Un dispositivo gama alta que va a venir con todo Realmente sí que me han sorprendido todas las características que podría traer este dispositivo Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que va a traer posiblemente este dispositivo Como pueden ver en pantalla, este Xiaomi Mi Mix 4 va a contar con un diseño en la parte trasera En donde vamos a poder encontrar una triple cámara en posición vertical Y debajo de estos tres sensores vamos a poder encontrar su respectivo flash LED Como pueden ver además, este teléfono va a contar con una gran variedad de colores Que realmente sí que se ven bastante bien Algunos vienen trayendo un degradado que realmente sí que se ve bastante espectacular Y en la parte frontal, como pueden ver, este teléfono va a ser todo pantalla Que es una de las características principales de esta línea Mi Mix Pero a diferencia de su versión anterior que es el Xiaomi Mi Mix 3 Este dispositivo va a contar con una cámara tipo pop-up en esta ocasión Este es el rumor que más está predominando ahora mismo Ya que en la versión anterior, este dispositivo contaba con un sistema deslizante O sea, este teléfono para poder utilizarlo Anteriormente contaba con un sistema como de subir y bajarlo Para poder utilizar la cámara frontal Y a muchos usuarios, personalmente a mí también no me gustó para nada este sistema Bueno gente, continuando con los rumores de la pantalla de este Xiaomi Mi Mix 4 Uno de los que más me han gustado es que esta pantalla contaría con una tasa de refresco de 120 Hz Realmente esto sí que me ha gustado bastante Y también si nos fijamos, la pantalla de este Xiaomi Mi Mix 4 Sería superior a la que trae el OnePlus 7 Pro Ya que la pantalla de este cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz También la pantalla de este Xiaomi Mi Mix 4 contaría con soporte HDR10 Plus Ahora bien gente, pasemos a los internos que va a traer este dispositivo Y comencemos hablando sobre el tema del chip Y es que en esta ocasión vamos a poder encontrar un Snapdragon 855 Octa-Core También este contaría con 12 GB de memoria RAM O sea que va a ser muy pero muy potente Y también este dispositivo va a contar con una configuración máxima de 1 TB Realmente sí que están deslumbrantes estas características que va a traer este Xiaomi Mi Mix 4 En cuanto al tema de la cámara, como les dije anteriormente Este dispositivo va a contar con una triple cámara en su parte trasera Y va a contar con una cámara frontal tipo Pop-Up Pero en cuanto al tema de las especificaciones de su cámara trasera El sensor principal de este sería de 64 megapíxeles Bueno gente, ya para ir finalizando con este video Este contaría con una batería de 5000 mAh No se saben los detalles sobre la carga rápida de este Pero sí se sabe que este dispositivo va a contar con una certificación IP68 Y bueno gente, estos son los rumores que se conocen hasta ahora Sobre el Xiaomi Mi Mix 4 Un dispositivo que yo personalmente pienso que podría coronarse Como el mejor de este año En el tema de la calidad y el precio Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En este gran canal, ya que todos los días estamos compartiendo videos sobre tecnología Y también me gustaría que comentaras aquí debajo ¿Qué opinas tú sobre estos rumores? ¿Te atreverías a comprar este Xiaomi Mi Mix 4 una vez salga al mercado? ¿Sí o no? Así que déjalo aquí debajo en los comentarios Así que nos vemos en una próxima